El 325 Hard Top es uno de los modelos más vendidos dentro del astillero Trento. Se trata de un crucero de 9 metros 80 de eslora dotado de toda la comodidad y el confort. Le sienta muy bien este techo rígido que a su vez lo afianza permanentemente en el mercado. Míralo. La versión 2023 del Trento 325 Sachs Hard Top presenta un diseño renovado, el confort de siempre y un alto equipamiento en un Sport Cruiser al cual no le falta nada. Este modelo integra la línea vanguardista de los Sachs y estas son sus principales características. Empezamos como siempre por su eslora. Esta es de 9 metros con 80 con una manga de 3 metros 15. Su puntal es de 1 metro 80, el calado del casco es de 35 centímetros y con transmisión abajo es de 70 centímetros. La potencia admisible es de 260 a 300 HP en la versión diésel y de 350 a 400 HP en la versión nafta. Su tanque de combustible es de 400 litros, mientras que el de agua potable es de 160 litros. Además cuenta con una habilitación para 10 personas. Tiene un diseño exterior actual, con muchas aristas, elegantemente deportivo, donde lo primero que salta a la vista, el Hard Top, está integrado armoniosamente al conjunto y teniendo este componente una rigidez destacable. El cockpit, pensado para una buena estancia al aire libre, dispone de múltiples comodidades y accesorios. Desde una mesa estivable bajo cubierta, una conservadora bajo el asiento trasero, hasta el funcional asiento de popa sobre una planchada de 3 metros cuadrados. El puesto de mando, completo como pocos. Tiene un completo instrumental y equipado acorde a un producto de alta gama. La protección del parabrisas, como la visibilidad exterior, son inmejorables. El interior es invitante en función de sus comodidades, altura, equipamiento, luminosidad y la paleta cromática utilizada en sus revestimientos. La gran puerta de acceso al mismo, acentúa la relación interior-exterior que tiene este modelo. La unidad que presentamos en esloras está equipada con un Volvo Penta de 350 HP. Un motor V8 de 5.3 litros de cilindrada que pesa 450 kilogramos y tiene una transmisión mediante pata Duoprop. Para evitar un mal contacto en los bornes de las baterías alojadas en el banco de la centina de este Sport Cruiser, antes de la prueba, colocamos WD40. Este fantástico producto que soluciona gran cantidad de inconvenientes y que no puede faltar en tu barco. En la prueba de navegación, pudimos sentir la eficiencia de este nuevo fondo de Trento con el que su buen desempeño se manifiesta en una rápida y suave salida a planeo. Buena actitud de navegación, eficiente respuesta en maniobras exigidas y un muy suave corte de ola. Estos son los datos registrados en el GPS. A 3.700 RPM desarrolló una velocidad crucero de 26 nudos. A 5.700 RPM promedió una velocidad máxima de 35 nudos. El consumo estimado a 3.700 vueltas está en el orden de los 30 litros hora. Para finalizar, podemos concluir que el Trento 325 Sakses Hardtop es un crucero muy atractivo por su diseño, habitabilidad y condiciones de navegación. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.